Ay gente, este lunes es interminable. Voy a bloquear un poco. ¿Qué les cuento? Lunes se trabajó, por supuesto, hasta las 2 de la tarde en mi laburo. Después salí, comí prácticamente nada picoteal. Lo saben que me estoy cuidando mucho. Me operaron de la vesícula, ya se lo saben. Así que bueno, como un poco y nada. Tuve la reunión con la Comisión Directiva de la ASBE, la Asociación Santa Fecina de Escritores. Se vienen muchas novedades, presentaciones de libros, en fin. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les cuento? Estamos muy a full. Estoy yendo, caminando hacia una terminal de SUBE para activar un crédito que me dice virtual a la tarjeta del colectivo, del transporte público. Bueno, ahora le doy un stop para poder cruzar la calle. Bueno, bueno, ahora sí, retomamos. ¿Qué les decía? Inauguré en el TikTok una sesión que se llama Una Semana Com. Voy a estar durante toda la semana con un artista. Esta semana le toca a Nelly Furtado aprovechando la tendencia. Así que espero que me sigan ahí en la cuenta del TikTok.